El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está vigilante de la trayectoria del huracán Béril, que se aproxima al territorio mexicano. El mandatario mencionó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con la Sedena y la Secretaría de Marina, están enfocados en adoptar medidas preventivas. AMLO expresó que están pendientes, observando toda la trayectoria y que, según los pronósticos, el huracán entrará hasta el jueves o viernes, si no se desviaba de su dirección. Asimismo, destacó la importancia de la prevención, asegurando que su gobierno está preparado para actuar en caso de emergencia. El huracán Béril se había intensificado a categoría 4 en la escala Zafir-Simpson, representando un riesgo potencial para las costas mexicanas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera que Béril continúe su desplazamiento hacia el oeste, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el estado se encuentra en alerta azul, indicando un peligro mínimo por la presencia del huracán. Por otro lado, AMLO concluyó su tercera gira de actividades por el sureste del país, acompañado de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Supervisaron los avances del Tren Maya en los tramos 5, 6 y 7, esperando que estuvieran listos para septiembre.